Las comunidades estadounidenses confirmaron hoy cinco nuevas muertes causadas por el huracán Michael Tobaseyas en Virginia, con lo que asciende a 11 el número de fallecidos tras el paso del evento meteorológico por ese país. Cifras actualizadas aseguran que más de un millón de viviendas se encuentran sin electricidad desde Florida hasta Virginia, mientras los equipos de rescate continúan la búsqueda de posibles víctimas mortales. El siguiente reporte nos amplía. Entre comunidades destrozadas, rescatistas estadounidenses buscaban a víctimas del huracán Michael el jueves. El ojo de Michael tocó tierra firme el miércoles cerca de México Beach, una localidad a unos 30 kilómetros al sureste de Panama City, dejando devastación absoluta. Más de 40 mil personas quedaron sin electricidad. Según las autoridades, ha sido la tormenta más poderosa en golpear este estado del sureste estadounidense en años. Degradado el jueves a tormenta tropical, Michael atravesaba Carolina del Norte con vientos máximos sostenidos de unos 85 kilómetros por hora en dirección hacia el noreste. Más de 2.000 soldados de la Guardia Nacional de Florida estaban trabajando en las operaciones de recuperación. Más de 3.000 soldados de00a, viazandoesin. Más de 3.000 soldados de laastiación al periante. Más de 1.000 soldados de la